Spoken College, Tecnología e Informática Por ejemplo, Tipos de Entornos Y escogemos la materia correspondiente de este quiz Es posible añadir una imagen ¿Para qué? Para que este quiz sea más llamativo para nuestros estudiantes O diferentes usuarios en la misma plataforma Ustedes pueden vincular una que ya tengan en su computador O copiar el enlace de la misma imagen Se van a su buscador de imágenes favorito Dan clic derecho sobre la imagen Un clic en donde dice copiar dirección de la imagen De esta forma articulamos esta imagen a nuestro propio quiz Si este quiz es únicamente para estudiantes de grado quinto Seleccionan el curso Pero si es para estudiantes desde quinto grado hasta décimo Pueden escoger ese intervalo Le dan clic en guardar Y ya pueden comenzar a realizar las preguntas En QSIS encontramos varios tipos de preguntas Opción múltiple, caja, rellenar espacio en blanco, encuesta y abierta Les voy a explicar uno a uno En la opción múltiple Cuál es un entorno virtual Si ustedes desean agregar imágenes Lo pueden realizar a partir de esta opción Recuerden que también pueden ingresar audios cortos De máximo 10 segundos En las imágenes las descargan a los computadores O introducen el link de la misma imagen Clic derecho Copiar dirección de la imagen Y pegamos ese mismo Le damos clic en guardar Aquí ingresamos las opciones de respuesta Y aquí es como va a ser visible para los usuarios Esto cambia si ellos ingresan desde un computador Una tablet o un celular Y comenzamos a agregar las opciones de respuesta Acuérdense que las opciones de respuesta Deben ser mínimo 2 Y escogemos la respuesta indicada Es decir Un entorno virtual Es un conjunto de herramientas informáticas Que posibilitan la interacción Le doy clic en guardar Y listo Como ven Ya tengo mi primer pregunta Si ustedes desean replicar Estas mismas opciones de respuesta Lo pueden hacer Por ejemplo Le voy a dar clic en duplicar Y la voy a editar Solo que esta vez No voy a preguntar ¿Cuál es el entorno virtual? Sino ¿Cuál es el entorno natural? Cambio la imagen Y en la pregunta 2 ¿Cuál es el entorno natural? Este está vinculado al medio ambiente E incluye lo referente al aire El paisaje La vegetación Y la fauna Acá vamos a encontrar El tiempo asignado por preguntas Les voy a dar 45 segundos Si ustedes desean editar El tiempo por pregunta Lo pueden realizar Hasta 15 minutos por pregunta Encontramos otro tipo de pregunta Llamado caja En caja Ellos podrán seleccionar Varias respuestas Por ejemplo Por ejemplo Añadan sus opciones de respuesta Varias opciones de respuesta Son correctas Como ven Seleccione Tres redes sociales Le doy clic En guardar Otro tipo de pregunta Que encontramos Es rellenar El espacio En blanco En opciones de respuesta No es necesario Escribir Pivot Animator En mayúsculas Intercalar mayúsculas Y minúsculas Ya que la misma interfaz Va a reconocer Esas respuestas Pero si es necesario Escribir Todas las alternativas Posibles A esta respuesta Que si no la ingresamos Va a parecer como incorrecto En la hoja Del estudiante Y tenemos Una llamada Encuesta Encuesta nos generará Un breve informe De lo que seleccionaron Cada uno De los estudiantes El último Es una opción De tipo abierto Es decir Que los estudiantes Pueden escribir Lo que crean Aquí tampoco Hay opción Correcta La misma plataforma Nos va a ayudar A recolectar Esa información Y le damos Clic En guardar Ya Para compartir Este quiz Con nuestro grupo De trabajo Le damos Clic En terminar Entonces Recuerden Que hay varias Modalidades De juego La primera Es la práctica Donde jugamos De forma Individual Solamente Damos clic En jugar Si ustedes desean Jugar esto Con todos sus integrantes De clase o de trabajo Dan clic En jugar En vivo Existen Varios modos De juego El clásico El equipo En donde Dos Tres o más Personas Se pueden vincular Como un único usuario O si es un examen Cojan Las modalidades Que ustedes deseen Y Asignen Los ajustes Básicos Que son los ajustes En el quiz Ellos pueden realizar 1, 2, 3 Hasta 5 Intentos Si quieren Que los nombres Sean locos Es decir Los nicks De los estudiantes Comiendo este Ya que no vamos a saber Quien sacó Mayor cantidad De puntos Ir mostrando Las respuestas En el juego Ustedes lo pueden Activar O desactivar Los potenciadores Que son una clase De recompensas Que va brindando El juicis Y si desean Que esté mostrando La tabla de líderes Es decir Quienes encabezan Los primeros 5 puestos Adicional a ello Ustedes cuentan Con un paquete De memes El cual Ustedes pueden Vincular A su juego Le dan clic En continuar Y Y nos cargará La sala Para que ellos Puedan ingresar A esta sala Ingresan A esta página web Y digitan Estos 6 números Lo dije En un anterior video No es necesario Que usuarios diferentes De registro Si ustedes desean Compartir el enlace De forma más sencilla Copian La url Completa Del cuisis Y se lo envían Cuando ellos Ingresen A activar O desactivar La música Los efectos sonoros Memes Y si quieren Que las preguntas Se lean en voz alta En esta ventana Aparecerá Cada uno De los integrantes Que se están Uniendo A esta sala El número De integrantes Y el nombre Y el apellido De cada uno De ellos Cuando ustedes Ya estén listos Dan clic En donde dice Iniciar Ustedes Podrán visualizar La tabla Con todos los jugadores Y un rango De precisión Para visualizar El avance De cada uno De los integrantes Lo podremos Visualizar De forma Individual O grupal Si alguien Se llega A equivocar Podremos visualizarlo Acá En la segunda Barra En rojo Listo Esto fue todo Por hoy Recuerda suscribirte Dejar alguna duda En los comentarios Y seguirnos siempre En nuestras redes sociales Como uno Spoken College Nos vemos En otro video Adiós Adiós